Siempre hago esta receta y queda deliciosa. Hoy prepararemos pizza. En un bol agregaré 500 gramos de harina de trigo, 5 gramos de levadura instantánea, 2 cucharadas de azúcar, media cucharada de sal, 1 cucharada de orégano, 3 cucharadas de aceite de oliva o aceite de girasol y 250 gramos de agua tibia. Removemos con una paleta y cuando ya no podamos más comenzamos a integrar todo muy bien con las manos. Aproximadamente amasaremos por unos dos minutos. Hacemos una bolita y la llevaremos a reposar hasta que duplique su volumen y se ponga bien esponjosa. Mientras tanto comenzaremos a hacer la salsa. En un sartén agregaré aceite de oliva, media cebolla, 2 dientes de ajo, una ramita de cebollín, pimentón verde y pimentón rojo. Saltearé hasta que se doren y queden así tostaditos. Luego llevaremos a la licuadora donde lo vamos a mezclar hasta que se una. No que se haga una pasta sino que queden esos trocitos de cebolla, de pimentón. Una vez que lo tenemos así nuevamente lo llevamos a la sartén y vamos a agregarle pasta de tomate. Y sazonaremos con sal, pimienta, orégano, 2 hojas de laurel, media cucharadita de pimentón rojo y estar a fuego por unos 3 minutos. Ya tenemos la salsa lista, la dejamos reposar. Continuamos con la masa para pizza. Dividiremos la masa en dos. Nos alcanzarán para dos pizzas de un molde de 28 centímetros. Bolearemos y dejaremos reposar en el molde pixero agregándole abundante aceite de oliva. Y antes de que se me olvide, déjame saber en los comentarios de qué país o de qué ciudad me estás siguiendo para en el próximo video enviarte un saludito bien especial. Y los saludos del día de hoy son para Carolina Campos desde Argentina, Chaco. Y María del Carmen desde Ecuador. Les envío un fuerte abrazo. Gracias por mirar mis videos. Comenzaremos a estirar la masa en el mismo molde. Luego nos ayudaremos con las manos si puedes. Si no, lo puedes hacer desde el mismo molde. Si notas que la masa se regresa, déjala descansar un poquito y nuevamente sigue estirando hasta rellenar el molde que estamos utilizando de 28 centímetros. Agregamos la tremenda salsa que hemos hecho, la llevamos al horno máximo, el mío es de 250 al máximo. Hago la prepizza y la dejo allí por 12 minutos. Luego la saco, le vuelvo a colocar más salsita y el queso de tu preferencia. Yo estoy utilizando 250 gramos de queso mozzarella para cada pizza, me salieron dos, y 100 gramos de queso amarillo tipo gouda. Y esto que tengo acá se llama cantimpalo, que es como un chorizo español. Me encanta el sabor. Así que nuevamente lo llevo al horno al máximo hasta que se funda el queso. Y si a ti te gusta más doradita, por supuesto, la dejas más tiempo para que ella se dore por los bordes. Ya la pizza está lista, queda increíble. Recuerda que si te gustó este video, te invito a que me sigas y por supuesto te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Alexandra de Castro. Actives la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de mis videos y estás aquí apoyándome siempre. Recuerda mis redes sociales, Alexa Siboney en Instagram y en Facebook, Tutoriales de Cocina. Los quiero un montón y a disfrutar estas deliciosas pizzas. Chau, chau.